¿Qué pasaría si te digo lo que tengo ganas? Lo que siento cada vez que cruzamos miradas Te estoy pensando todo el tiempo y no te dije nada Muy mala mía, estuve esperando que me respondas todo el día Preguntándome qué pasaría si me respondes ¡Hey, yeah! Muy mala mía, estuve esperando que me respondas todo el día Preguntándome qué pasaría si me respondes ¡Hey, hey, hey! Espero por vos eis del amor, me No tengo datos, ando sin roaming Quisiera decirte a la cara lo que no puedo por celular Sé que ese bobo deja tu estado anímico siempre al mínimo Toma, me vuelve loco tu cuerpo y tu físico, quiero verte una vez más Sube al audio y que va mayor pinte, pero con los cachis Me está llamando el bordo, le dije que falta poco Y peleo como Rocky, tengo hielo de hockey Caro como B.B.A. y el complejo como Yaloki Quiero lo que tiene, pero ella no quiere nada Solo dame una oportunidad Muy mala mía, estuve esperando que me respondas todo el día Preguntándome qué pasaría si me respondes ¡Hey, hey, hey! Muy mala mía, estuve esperando que me respondas todo el día Preguntándome qué pasaría si me respondes ¡Hey, hey, hey! Baby, siquiera puedo decírtelo Pudría morir si ella me responde que no Y si supiera por qué le hice esta canción Callando la pena, guardando el secreto para la ocasión Baby, solo dame un chance Porque yo sé que ese bobo no está a tu alcance Y ya lo comprobé Te están mintiendo con sus frases Está mostrándote disfraces Yo puedo hacerte volar, no lo digo de engreído Juro que vale la pena que gastes tiempo conmigo Soportando ese pecado, aunque sé que está prohibido Mejor sacarnos las ganas que quedar arrepentido Y si me dan un deseo, quiero frenar el tiempo Congelemos este perreo para que sea que eterno Muy mala mía, estuve esperando que me respondas todo el día Preguntándome qué pasaría si me respondes ¡Hey, hey! Muy mala mía, estuve esperando que me respondas todo el día Preguntándome qué pasaría si me respondes ¡Hey, hey, hey! Y lo bailas con Lemon Lemon Jump Cache y bache Y suena el gordo Récords Alaro Récords 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 Récords